¿Qué es lo que se ha hecho en este video? ¿Tus alumnos participaron? Sí, participaron alrededor de 15 alumnos y entre ellos eran solamente alumnos de Puerto Baso. ¿Qué efecto tienen los alumnos de haber participado en la creación de este video? Bueno, el efecto que tuvo fue bastante positivo porque estaban viendo contenidos previamente tales que estábamos viendo en la planificación del mes de lenguaje. Y pudiéramos tener más claros los conceptos de bicentenario, algunos conceptos también de algunos personajes que fueron importantes en nuestro país. El trabajo que se hizo fue el río Yelmo, fuente de la unión. La iniciativa que se estuvo desarrollando en las artes visuales y tenía como fin dentro de los queridos transversales trabajar lo que es el medio ambiente, el recuerdo medioambiental. Es necesario también destacar un poco que esa misma metodología se presentó para presentar el colegio como una idea innovadora. Lo presenté a principios de año y pudimos, gracias a esa iniciativa, se pudo ahora integrar a las escuelas libres contra la pobreza. Así que la comunidad, la verdad que está muy contenta y yo creo que más todavía con este nuevo reconocimiento que se está haciendo, encuentro que, bueno, gracias a ustedes también que están dándole un impulso a todo lo que son las artes, las artes y la educación. ¿Cómo se organizan ustedes para hacer este trabajo? Como te contaba anteriormente, nosotros tenemos un departamento de audiovisual y todos los departamentos, ya sea lenguaje, ciencia, matemática, presentan sus proyectos. Y nosotros nos encargamos de llevarlo a cabo. Bueno, eso es un proceso más o menos largo porque vemos cada detalle. Somos bastante minuciosos en ese sentido. O sea que es un trabajo largo. Claro. ¿Y qué efecto tiene este trabajo en los estudiantes? Sí, que aprende con todos sus sentidos, ya sea actuando y eso para él es mucho más significativo porque lo aprende con mucho más sentido. No es que experimentemos hacer audiovisual un año. O sea, es un proceso que les vamos enseñando desde modular. En fin, ellos aprenden todas las formas, ya sea lectura, es un todo. Ok. Este video surgió por un proyecto que se realizó en la comuna del Evo con motivo del aniversario del Evo. A todos los colegios se nos convocó para participar en un proyecto donde se quiso hacer una muestra interactiva relacionada con la fundación del Evo. Por lo tanto, junto con el Departamento Comunal de Educación, se crearon o se vieron los temas que se podían desarrollar. Y dentro de ello estaba obviamente lo que es la cultura macuche, que es como en nuestra zona se da mucha gente, ¿cierto? Son los que inician y fundan la ciudad del Evo. Entonces, nosotros como colegio rural insertado dentro de una comunidad, elegimos este tema y lo desarrollamos junto a los colegas, los profesores, los alumnos, la comunidad en general y algunas comunidades indígenas de otros sectores que también nos apoyaron. ¿Qué efecto tuvo saber que habían ganado este premio? Una felicidad inmensa y muy agradecida en realidad de la comuna del Evo, del Evo mismo de la ciudad, porque mi escuela está ubicada a 11 kilómetros del Evo y realmente es un lugar, digamos, localidad donde no existe la tecnología. No tenemos internet desde el colegio, no tenemos nosotros, no teníamos cómo poder apoyar a nuestro video, por lo tanto, hicimos uso de las amistades, de los familiares, de los amigos, de las otras escuelas que nos colaboraron. Y gracias a ellos, padres y apoderados pudimos lograr este premio que es muy importante para la escuela y que le hace muy bien porque nuestros niños son niños muy vulnerables. Entonces, nuestra escuela tiene un índice de vulnerabilidad de más del 95% y necesita de este tipo de estímulos. Sí, básicamente lo que hablamos en el tema del discurso cuando hice uso de la palabra es rescatar la importancia, la importancia del video, de los medios audiovisuales, en lo que hay en el aula. Pienso que un formato, son técnicas que todavía faltan mucho por descubrir y falta a que los profesores en el fondo les tomen la importancia correspondiente. Se está dando de que muchas veces las generaciones nuevas de profesores por un tema de edad, por un tema que está más relacionado a la tecnología, se identifican más, pero la idea es poder llegar a todos los profesores. Distintas generaciones, distintas asignaturas, generalmente se cree que es más aplicativo arte visual, educación tecnológica, pero la idea es que podamos seguir avanzando en esto porque es un recurso que identifica a los jóvenes y hay que partir por eso. A los jóvenes, a los niños y a todas las personas en general. Y tenemos que usar eso mismo para poder enseñar, para poder formar. Pero podemos utilizarlo como un recurso. Perfecto. Háblame un poco del proceso creativo. El proceso creativo. Bien, el proceso creativo de los videos en sí requiere en el fondo mucho más de un proceso de grabar con la cámara. Es un proceso donde hay que trabajar primero un concepto en una primera etapa, ¿cierto? Después elaborar un guión técnico. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo ordenamos toda esta lluvia de ideas? Y recién en eso, después de eso, podemos empezar a trabajar, a armar el video, a grabar y todo. Y finalmente la edición es importante, ¿cierto? La edición, poder colocarle la música correspondiente, los efectos que muchas veces van a ayudar a una intención. Y finalmente ahí podemos tener ya un trabajo más o menos determinado y logrado. Mi nombre es Patricio Rojas. Mi nombre es Carlos Palavecino. Palavecino, ya, perfecto. De Temuco, del Liceo Comercial del Desarrollo. Ya, perfecto. Bueno, creo que nosotros, parte ya del año anterior en que participamos en el primer concurso de videos objetivos, quisimos presentar algo también de lo que nosotros hacemos a nuestro estilo, donde nosotros nos involucramos en 100% en nuestro video. Este año, en este video, también logramos involucrar a los profesores, hay escenas donde aparecen personas, son todos nuestros colegas, nuestros amigos también, que nos colaboraron en el desarrollo de este video. O sea, que esta es una iniciativa grupal. A ver, bueno, partió de nosotros, pero queríamos incorporar a los colegas mucho, estaban interesados, les gustó el tema, a partir del primer video que nos fue bastante bien. Querían participar, hoy, háganos partícipes, métanos ahí. Y nosotros, claro, creamos la idea de cómo nos podemos meter. Y el último estaba, felices todos, felices todas las participaciones. ¿Y cómo se pusieron cuando supieron que habían ganado? Ah, bueno. Sí, la verdad que ese fue un triunfo colectivo. Ese sí fue un triunfo colectivo, creo que todos nuestros profesores, nuestros amigos y colegas, vibraron juntos con nosotros con este éxito. Creo que todos se sentían parte del trabajo, y así fue en realidad. ¿Y fue muy difícil hacer esos trajes de astronauta? A ver, ocupamos toda nuestra creatividad de lo que habíamos visto, salimos a cotizar, fuimos a los distintos tiendas, qué sé yo, Retail, Sodimac, Isi, a cotizar, compramos trajes. El traje astronauta es un traje para pintar de esos desechables. El casco, el casco lo tuvimos que confeccionar, con el típico globo, con cola fría, con papelito, pintado, terminado. Y así de a poco estuvimos haciendo todo el traje, las caracterizaciones, los personajes. Para participar, pero todo creatividad salió, por suerte salió todo bien, todo lo que esperábamos. ¿Qué es lo que viene ahora? Buena pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta. Creo que con Patricio estamos en una etapa de un poco reflexión de cómo poder hacer un trabajo, cómo va a ser nuestro próximo trabajo, y la verdad es que en esa etapa estamos todavía.